Un fuerte tifón arrancó techos de la mina de las casas, inundó algunos poblados y provocó daños en un aeropuerto en las primeras horas del martes, mientras arrasaba por una región de Filipinas en la que cientos de miles de habitantes fueron evacuados. Al menos cuatro personas murieron. El Aeropuerto Internacional de Manila cerró operaciones, cancelando o desviando vuelos. Las fuertes lluvias y vientos comenzaron al caer la noche en las provincias orientales de Albay, Sorzogón y Catanduanes, en donde el tifón tocó tierra. En la ciudad de Legazpi, en la provincia de Albar, el tifón causó daños a residencias y al aeropuerto. La mañana del martes, meteorólogos filipinos señalaron que el tifón tenía vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 190 kilómetros por hora. La intensidad bajó, pero aún se consideraba peligroso, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora. Filipinas sufre unos 20 tifones y tormentas al año, lo que hace del archipiélago. En el corredor de los tifones del Pacífico, uno de los países del mundo más propensos a los desastres. Rosalba Ruiz, Associated Press.